Empezamos el ataque a Alfa 1 Unas plaquitas antes de entrar Un plan cobarde El Strauss oficial este con el tanque Que es retrasamental, pobre ¿A un compañero? Sí, sí, bueno, es que tampoco aquí compañeros Hay gente subnormal Y gente más subnormal A ver si puedo acercarme Sí, sí, no hay nadie A mí lo que se me va la mira Bueno, se me va Sí, lo que te decía ayer Que voy a apuntar y hago un No fijo la mira La muevo de un lado a otro Yo lo digo porque tengo mucha sensibilidad puesta Me parece ¡Hop! Un sniper a la izquierda Sí Me voy a tener que cambiar las granadas de fuego Por las de humo Me la va por abajo Lo vi Vale, marcado Lo he marcado, lo he marcado Hostia, joder, venga, hombre Cuántas granadas tiene el Pau ese Cuidado que ahí está el Jim Mortero Hostia, tío Con el puto... Ah, no, me ha matado otro El sniper me está tocando los huevotes Vale Joder, joder, qué mal Uff, que mal ha empezado Bueno, yo aún ni he disparado O sea que... Disparan de... ¿De Bravo? De allí me disparan Señor Stor ¿Qué pasa? Voy, 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 voy Hostia, es que si empezamos a tomarnos cubatas Aquí no hay quien mate Yo me iba a hacer el café con leche Bueno, café con leche, chao Tor, pareces un viejo Acaba de entrar y ya está Sí, sí Nos tumbas ahí a... A lo que sea, ¿no? Bueno, la otra noche hubiera tumbado a cualquiera Pero es que... Apocalipto, ¿no veías que habían tres? Te he visto muy lanzado Dena, Lely Hostia puta, que no me dejan Me matan Me matan Tira el tumo Ah, pero ¿no te has revivido? Tranqui, que vuelvo No, espera, espera, espera No, espera No Sí, te estaba reviviendo Pero hay mucha gente No, no, estaba yo reviviéndote Pero había ahí el pesado ese del muro Hostia Hostia Nos ha tocado el equipo Nos ha tocado el equipo de paquetes Me cambio Hostia Siempre hay que rellenar el equipo que no... Que no es bueno, ¿eh? Son muy mal, ¿eh? Hostia puta Me matan Pero, estos que tengo a mi lado son IA Porque es que no se dan ni la vuelta Sí, son IA Increíblemente anormales Yo diría que tengo Tengo guía aquí a mi alrededor A 60 metros de mi posición No, no os crucéis Un calimocho ¿Dónde está? Estáis muy adelante, ¿no? Pero ahí Hay fuego detrás mío Nunca se muere con el espíritu Pero... ¿Por qué no se muere? Hijo de sat... ¿Qué ganas? Gracias, Stor ¿Sí? Te lo he dejado calentito A ver, puede ser que no haya Matar a nadie aún Puede ser Podría ser Hostia, espera Que aquí ya me han visto, Lely Ya ha visto Lely Que va, tío Pero yo no sé ¿Aquí? Sí Es que los mapas están descompensados Casi todos los mapas En casi todos los mapas Hay un bando descompensado Si esta gente no sabe hacer Absolutamente nada bien ¿Aquello qué es? Pero es que... Sí, bueno Pero es que a Lely le pasaba igual, ¿eh? Anda, que no había mapas Que estaban descompensados Ya ves tú Me acuerdo cuando jugábamos Torneos online Los clanes ya sabíamos Qué mapas escoger Y qué bando ponernos A ver si avanza un poquito A ver si avanza un poquito y... Hostia Es que... Uf, ya me han visto Ya me han visto Sí, siempre con estilo Con estilo Espera, que no sé por dónde vienen Hay aquí cuatro malos Uf, tanque Cuidado que hay un tanque Ay, puta Sí, conmigo A la parte de atrás me voy Esto es un... Toca cojones Sí Ahí hay otro Está muerto ya Uf, por detrás Marda Hay más gente Uy, me matan ahora Aquí En esa casa En esa casa Uf Madre mía Esta casa es una ratonera No se puede salir de aquí Tenemos fuego en todos lados Espera Intento llegar Espera, a ver si puedo Ay, que me he quedado atascado aquí Eh, ¿has visto? ¿Qué dices? Uf Aquí, aquí, aquí No veo Ni he recargado He recargado y me la voy a jugar Un puto perro Tío Me cago en los perros Se quitan toda la vida Me cago en la puta Putos vehículos de mierda Dejadme vivir Dejadme vivir Cabrones Es que Tenemos un equipo De auténticos Subnormales No Es que no Ay, dejadme vivir Un rato Joder Ese de que Es azul Oh, espera Que vino Pero tienen Están por todas partes Porque nuestro equipo No está Nuestro equipo No juega Es que no juega Es que no sé Qué coño hacen Qué mata Mientras juegan Los mismos subnormales Que juegan aquí No tenemos clara Sí, pero es que La generación Cada generación Que sale de jugadores Es más subnormal Que la anterior A mí me va a tocar Comprarme el juego Solo Ya me ha dicho El Nava El David Que él no se lo va a comprar Hombre Pero eso ya Es que compartimos cuentas Ah Por eso Digo, pues lo compramos A media Ya lo compro Pero tú no Yo compartía con el Bura Con el Bura, ¿no? Sí Pero me dijo el David De compartir con él El Bura hace un montón De tiempo que no Juego con él Ahora se ha descargado El Warzone Pero en PC Se ha comprado un PC Se ha comprado un PC Otro Sí Y ya me ha dicho Cuando juegue a Warzone Avisadme Aún no lo hemos avisado Pero él jugando en PC Un puto perro Él en PC Sí, sí Me cago en el perro Los huevos, tío Me mata Me mata el perro No se puede hacer nada, tío No se puede hacer nada Si vas a rescatar a alguien Te cae un perro Te caen granadas Te caen... ¿Qué haces? Y vas ahí Está el perro ahí Tocando los huevos Se muere ya Ese perro de mierda Ya, ¿o qué? Chucho asqueroso Mira, ahí me mata, tío Esto de que den ventajas Con chuchos Vale, a ver si me da tiempo Recuperar un poco Eso no te han cambiado Alarma, ¿no? Un tanque Vehículos No Tengo el puto vehículo aquí Mierda, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vámonos Mierda No ha dado tiempo Los tanques se están haciendo lo que sea de los cojones ¿Y nuestros tanques dónde coño? Hostia, mira dónde coño están los dos en base Si es que te digo yo que jugamos con subnormales Mira los dos en alfa Hay uno en nuestra base Y otro en alfa En alfa 1 O sea Es que son sub... Es que son... No puedo Es que cada vez puedo menos con esa gente Puta gente, tío Tío, que hay un tanque delante Por eso es que... Qué asco, tío Muere perro No se explotará la consola a la madre Que los puto pariós No, David, lo tienes al lado Mierda, tío Míralo Anda, que estará orgulloso Que está en nuestra base ¿Sabes? Con el tanque Juega la puta Lo tenés ahí Te lo marco Lo tenéis detrás de la caja Os va a venir Pero sí Está aquí a la derecha Tira allí un... Un regalito Me voy a quemar con mi propio fuego ¿Por ahí? No veo con el humo Vale, ahora Muere, hombre Cuidado que ahí no por... Vale ¡Hostia! Desde el puente Estaba mirando para aquí el tío Otro ¿Qué os pasa con los colores? Sí, yo los tengo en azul Pero... De lejos se ve azul muy clarito Yo tenía amarillo Para distinguirlo Y lo veía fatal Y lo puse en azul Y lo veo igual de mal Sí Uy, pa Espera, llego, llego No nos miran ¿Vale? Yo creo que aquí el truco está en... Quedarte tumbado en un sitio Y esperar a que cruce la gente Mira, así he matado a uno Joder Es que hay dos ahí Tengo que coger humo Mierda Tengo que cambiar la granada A ver Voy a cambiar Voy a poner humo A ver cómo se hace Nuestros tanques no En el puente hay gente Ahí arriba Joder Con el tanquecito Se pone al fondo Y venga a disparar Y desde ahí te jodo Claro Han quitado tanta potencia A los helicópteros Que eran los únicos Que podían parar a los tanques Que a los tanques Hacer los que les sale A punta de la boya Como no saben equilibrar Las partidas Los putos son normales Cárgate uno Con 12-4 A ver si tienes cojones Ellos tienen Blindaje Y luego tienen una cosa Que hace que los misiles Se destruyan antes de llegar Los voladores Vamos a ir para allí A tu derecha David Eso seguro que es un puto perro Un ranger Te va a matar al final Espera Espera Ya ya no Si He tardado dos horas En seleccionar la granada Esto tendría que ser más fácil Pero si solo tienes que dar L1 Y R2 Y ya está Si pero me tengo que acordar Claro Me jugáis tantos juegos Es que Es que El warzone Eso se ha contaminado la mente Cuando llegas al final Es muy divertido Eso ya te llega al final Si no te estás cagando En la puta Todo el rato Espera A ver Como lo hago Aquí Y así Vale Ahora si Espera Espera que he tirado el humo Donde no tenía que tirarlo Si Pero he tirado el humo Detrás En vez de delante Joder Estaba recargando Coño Aguántame Que intento ir con humo ¿Dónde está mi humo? Ahí Hay un puto perro Digo Una puta torreta Hostia Todas esas cosas Tenían que prohibirlas El cañón La torreta Esa Si pero Consigues avanzar Y te está pegando La torreta Toda la tecnología La tecnología Me voy para Charlie A ver si llego Espera He escuchado pasos Ah, vale Vale, vale ¿Dónde? 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 Me mata Me mata Está dentro de la casa Acaba de salir Sí A ver ¿Dónde? ¿Por qué sale? Yo es la que uso La Pepe Al Pepe Aguantame Pero, Storr Storr ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Uh Sí Muere Espera Espera ¡Curri! Espera Me cago en 10 ¿Desde dónde me dan? No sé Dónde eran Storr Te vienen Te vienen todos ¡Ale, dale! El tío de la torreta Sí, cada día hay machetos Se está tumbado ahí Cada día hay machetos Hay partidas que dan Sí Putas Ha saltado uno Un volador Por ahí Joder, Hacho Muere Sinvergüenza Cuidado que nos atropella No sé dónde está Merci Al fondo Vale Mantenendos Enforrados Opa Objetivo asegurado ¡Ugh! 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 Hay una montañita allí al fondo Se ven las miras brillando Tened cuidado Ahí se pueden pulsar Me están apuntando aquí ahora Me están apuntando aquí ahora A la que salga el agua me pelan ¡Dale a la torre ahí! ¿Le tiro humo? No hace falta ¿No? Mira, el para acá Chao, se puede agarrar Chao, si, dao Vaya pose es más sexy ¿Dónde, dónde? Están debajo del puente, ¿verdad? A ver si llego Estor, ya se puede reservar la PS5 Pro ¿Cuántas te vas a pillar? Me he matado Que ya se puede reservar la PS5 Pro ¿Cuántas te vas a pillar? Otro, otro Al final todas con PC ¿Aquí, aquí, aquí? Va a salir por ahí Está detrás Opa Nos va a subir, ¿eh? Del agua Me cago en día que no Bien, bien, bien Allá otro Aquí hay uno detrás de eso Coño, muérete ya Por Dios Detrás, detrás, detrás Uf Tristrás, no Detrás, detrás Sí, sí A ver cómo salimos de aquí ¿Dónde iba, Pichín? Uh, aquí me tengo enfilado ya Madre de Dios No tiene justo encima Calle ¿Están nuestros? Vérselo venir Tocarse los cojones a dos manos ¿Viste qué hace aquí? Gateando Beberán, beberán, beberán Beberán Pero tira la granada Me cago en la boca Y la tira ahora Bueno, fue un Charlie y un tanque Fue un coteador de mierda Nada, que me sacan delante Nada, que me sacan delante Bien, el tanque ¿De la colina? Ahí hay otro Hay dos tanques, tío Y un avión Dejadme vivir, cabrones Don Gen de Pau Los de puta Hostia puta Hay un par De nivel 1 y nivel 8 Que es que es una pasada O sea, tienen una puntería Nivel 1, eh Nivel 1 y juegan como vamos Como dioses Sí, sí, sí En el 5 nos cansamos últimamente Y era por lo mismo Porque en niveles muy bajos Te desnoza Pero... He marcado eso Mierda Toma Regalito del aire Joder, de verdad, macho ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uf, uf No, aquí me he marcado Todo el mismo Ahí se viene de frente Va, chavalote, de frente Es más fácil Encima del puente Está Llegará a cruzar A ver Llegará a cruzar Y morir Llegará a cruzar Las que se dispersan, ¿no? ¡Sube un tanque! ¡Sube un tanque! A ver, tengo que quitarme este arma de mierda, coño Venga, humo, aquí, que no nos vean ¡Bua! Que no nos vean, digo Las fuerzas rusas han capturado un objetivo ¡Uh, pues mira cómo va la partida! Sí, bueno, porque nos hemos hortado de coger banderas Y morir como subnormales No porque nuestro equipo... ¡Ventoria! Ya, esto, 16 banderas que he cogido Me cago en su puta madre Hostia, yo no lo sé Hemos agotado las fuerzas Te has cogido 10, Iván ¿10 banderas? Apocalipto 13 Y Storr 1 ¡Ja, ja, ja! ¡Storr 1! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Terceros? ¿Ya te vas, Storr? ¿Por qué? ¿Por qué te vas, hombre? ¡Hostia! Un tío currante aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!